Por parte de la Subsecretaría de Inspección y Control, adscrita la Secretaría de Gobierno y en acompañamiento con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Policía Nacional Migración Colombia, venimos intensificando operativos de manera constante en la zona peatonal, en la zona céntrica y en el Parque Bolívar, esto con el fin de poder identificar estas ventas informales y la ocupación indebida del espacio público en nuestro municipio. Seguimos con la tarea para que la Policía Nacional, a través de la Ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pueda generar estas medidas correctivas para que nuestro espacio público esté libre.